siempre cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios nos estamos acercando a un mundo sin explorar aún es como encontramos aquí en la tierra muchos lugares donde todavía el hombre no ha llegado tal vez o en el fondo del mar la palabra de Dios es un mundo que todavía no se ha explorado a veces estamos por las orillas y es muy bueno cuanto más entramos más adentro así es que siempre vengamos con gran expectativa gloria al Señor y que podamos aprovechar el tiempo de una manera correcta y que seamos beneficiados en gran manera vamos a tomar nuestras Biblias a leer la carta de Juan primera carta de Juan gloria al Señor primera carta de Juan el capítulo 1 aleluya primero de Juan capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 5 dice así primera de Juan capítulo 1 desde el versículo 5 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado vamos a orar un momento Dios Todopoderoso agradecemos la oportunidad que nos has dado Señor en este día ayúdanos Señor a aprovechar en gran manera esta oportunidad junto con nuestros hermanos la expectativa de cada creyente la necesidad que hay casi Señor el 100% de nuestro entendimiento no capta la necesidad que tenemos en nuestra alma pero Señor que sienta tanto tu luz en nuestro corazón para que nuestro entendimiento sea tan iluminado que podamos Señor despertar a cuán grande nuestra necesidad y de esa manera aprovecharíamos cada vez que nos reunimos y podemos tener ese compañerismo en tu palabra Señor confiando Señor en que la atmósfera de tu espíritu despertará ese interés por lo cual apartaremos Señor nuestro enfoque nuestra mirada y nuestra expectativa hacia tu palabra de la cual viene Señor todo bien para nuestro real ser que necesitamos Señor en el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo agradeciéndote por el resultado que tu palabra produce Señor y ayuda y bendice beneficia la vida de cada uno de los creyentes gracias por todo en el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios los bendiga gloria Señor veníamos hablando no lo que es el mundo del alma y de verdad que es una gran necesidad poder poder mantenernos interesados en conocer ese mundo porque es nuestra necesidad definitivamente Dios los bendiga a todos los hermanos también que estén conectados en la transmisión y a leer estas escrituras aquí estamos leyendo algo tan importante como Dios lo colocó en la Biblia Juan la Biblia es un libro de misterios pero cuando se le confió la escritura sobre todo del ministerio de Jesucristo fue este mismo apóstol el que escribió el Evangelio de San Juan y el Evangelio de San Juan hablaba de la unción del águila la unción del cuarto ser viviente también hay características en Juan que él era el discípulo amado él era el que siempre se recostaba en el pecho de Jesús porque él hablaba y tipificaba a la novia del tiempo del fin cuando miramos eso podemos entonces prestar un poco de interés a lo que acabamos de leer aquí porque es algo tan importante esto que estamos mirando observe leemos de nuevo el versículo 5 dice este es el mensaje que hemos oído de él ahora observe Juan el que caminó con Jesús el que se le confió el Evangelio que hablaba de la unción del águila el Evangelio de San Juan el que tipificaba el que tipificaba la novia el discípulo amado él empieza a revelar el que andó con Jesús dice hemos oído un mensaje de él él ha traído un mensaje un mensaje que no fue para el mundo fue solo para sus discípulos entonces este es el mensaje que hemos oído de él y yo se anunciamos cuál era el mensaje Dios es luz observe observe qué tipo de mensaje cuando dice este es el mensaje que hemos oído de él él trajo un mensaje y ese mensaje os anunciamos Dios es luz y no hay tinieblas en él parece sencillo pero este es un mensaje que necesitamos asimilar necesitamos recibir porque este es aquel a quien se le confió el cuarto Evangelio que hablaba de la unción del águila también el Apocalipsis y luego escribió estas cartas entonces dice Dios nos dio un mensaje que él es luz y no hay tinieblas en él parece sencillo parece que pudiéramos conocer esas cosas y luego él dice esto si decimos que tenemos comunión con él con Dios y andamos en tinieblas mentimos y no platicamos la verdad si en Dios no hay nada de tinieblas Dios es luz que clase de luz definitivamente no es la luz del sol no es la luz pues eléctrica no es la luz que se pueda producir en esta tierra y no es las tinieblas que nosotros podemos conocer tal vez la noche no está hablando de esas cosas por eso le digo cuando nosotros venimos a leer la Biblia y solamente la leemos de acuerdo al lenguaje humano y al mundo visible poco interés poco poco efecto tendrá estas verdades en nuestro corazón definitivamente Juan no está hablando de las cosas que el hombre conoce y sabe porque Dios trajo ese mensaje y que Dios es luz se da cuenta que ese mensaje ese mensaje que Juan revela que Dios le habló y le mostró a él ese mensaje es aquel que no se predica que no se anuncia que no se hace protagonista en todo el mundo y vamos a mostrar por qué de esta forma sólo podía hablar de aquellos que tenían tal realidad con Dios en este caso Juan entonces empieza a hablar si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios que somos cristianos que tenemos una relación con Dios amistad con Dios él ha perdonado nuestro pecado y andamos en tinieblas mentimos bueno los teólogos fácil interpretan estas cosas como por ejemplo si retrocedemos al evangelio de San Juan al capítulo 3 versículo 19 el evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 19 y esta es la condenación o el juicio la sentencia esta es la condenación que la luz vino al mundo se da cuenta por eso nosotros a veces decimos que tenemos la unción del águila pero no tenemos el mensaje que no enfatizamos y nuestro lenguaje y nuestro entendimiento no es de acuerdo aquel que tipificó la unción del águila manifestándose en el tiempo del fin y esta es la condenación que la luz vino al mundo o sea como presenta Dios la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque dice fueron aquellos que amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios ahora esto es un concepto que según los teólogos fácil las obras buenas y malas tienen que ver con esta tierra si es el concepto teológico ah si seguro de repente alguien está mintiendo alguien está robando alguien está haciendo estas cosas si y ese es aquel que no está en luz y aquel que está en luz es aquel que está haciendo una buena vida esa es la interpretación que le dan aquel que no falla a la iglesia aquel que no hace nada malo el está en luz es el entendimiento que la gente da pero estas cosas nunca serán entendidas si no entendemos que la Biblia fue dirigida y habla del real ser humano y el real ser humano no es el cuerpo es el alma y de esa manera es la única forma en la que veremos las cosas correctas que correrá con toda la Biblia esa es nuestra necesidad entonces ¿qué es? ¿cómo es que los hombres pudieron amar más las tinieblas que la luz? ¿se dan cuenta? y dice ¿la razón por qué? porque sus obras eran malas pero el que hace lo correcto el que hace lo malo borrece la luz no viene la luz porque sus obras no se han aprendido más el que practica la verdad viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios la única manera dicen que se ha manifestado que lo que él hace está en el mundo de Dios es que él venga a la luz y no puede venir a la luz sino por la verdad muy bien regresamos entonces a primera de Juan cuando nosotros estamos hablando de estas cosas dice aquí el mensaje que hemos oído de él y lo anunciamos Dios es luz exactamente como lo presenta en el evangelio la luz vino la luz se manifestó la luz ¿sí? y no hay tinieblas en el mundo de Dios cuando nosotros hablamos de luz estamos hablando del mundo de Dios cuando hablamos de tinieblas estamos hablando del mundo de Satanás sí pero cuál es la luz de la que Dios habla y cuál es la tinieblas de la que Satanás es porque no son este tipo de tinieblas que nosotros pudiéramos conocer esto sólo lo representa esto sólo lo tipifica el día y la noche sólo es un tipo de lo que es luz y tinieblas pero hay la real tinieblas y la real luz ¿sí? entonces decía el versículo 7 pero si andamos en luz si andamos en luz como él está en luz ¿cuál es el resultado? tenemos comunión unos con otros tenemos compañerismo ¿dónde? en la luz la única manera de tener compañerismo es por la luz entonces la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado fuera de eso nunca podrá moverse al pueblo a compañerismo solamente la forma provista por Dios para el compañerismo es por la luz porque si estamos en luz como él está en luz entonces recién podemos tener comunión ¿qué significa comunión? hablar con yo hablo y la persona también habla eso es compañerismo alrededor de la luz porque vamos a mirar un poco el vamos a mirar un poco el mensaje para hablar para que usted vea lo que es el mundo del alma y de esa manera podemos entender desde la esfera del alma podemos entender el mundo de la luz y el mundo de tinieblas en la esfera del cuerpo no porque los teólogos explicaron que luces están haciendo lo correcto y que tinieblas es que hace una vida errada tiene cosas erradas todo lo han conectado a la esfera visible todo lo han conectado a la esfera del cuerpo todo lo han conectado como que el ser humano fuera el cuerpo ¿sí? nosotros vemos que toda la Biblia todo enfoque de la Biblia está dirigida al alma el mensaje por eso que no tiene efecto porque el mensaje fue predicado para el alma y la gente lo toma para el cuerpo lo toma para la forma de vivir aquí yo no estoy interesado en que nosotros nos quedemos aquí ¿sí? el dijo voy a preparar un lugar para vosotros yo quiero que donde yo estoy ustedes también estén entonces dice aquí vamos a leer un poquito el mensaje de preguntas y respuestas parte 4 del año 1964 el 30 de agosto el 30 de agosto de 1964 queremos siempre reunirnos para enfocar nuestra atención en el enfoque correcto en el enfoque que tiene la Biblia eso es lo que necesitamos tenemos que salir como dijo el profeta de la condición de amnesia estamos amnésicos en cuanto a nosotros mismos no nos acordamos quienes somos no entendemos lo que realmente somos y de esa manera podemos ser útiles al enemigo pero miramos aquí en este mensaje 30 de agosto del año 1964 preguntas y respuestas la parte 4 párrafo 29 vamos a leer párrafo 29 para ver el mundo del alma porque solo de esa manera podemos entender la luz y las tinieblas de la que está hablando la Biblia o de una manera general usted lo entiende de una manera general usted dice si tinieblas el diablo luz Dios clase de luz y clase de tinieblas es como que de una manera general tal vez me preguntan conoces ahí si hermano David Farías si, si se llama David Farías sé que vive en Madapalo me dice que edad tiene ya no sé o que fecha es su cumpleaños no sé o tal vez en que gasta más su día trabajando en que tipo de cosas uno puede decir que lo conoce conoce una parte de su vida pero si queremos conocerlo más necesitamos un poco más de interesarnos y tener más información igual nosotros conocemos ciertos conceptos en cada tema de la verdad pero necesitamos profundizarnos un poco más trabajar con el padrón que dijo Pablo si algo sabemos aún no lo sabemos como debemos saberlo y mientras más conocemos la cosa de Dios más entraremos en desesperación más entenderemos que el tiempo que nos queda no hay que desaprovecharlo más veremos nuestra condición y entraremos en desesperación como este joven que fue allá al doctor dijo estoy mal del oído no sé qué me pasa creo que me hago unos exámenes cuando salió el resultado le dijo seis meses máximo te queda de vida y eso si no te hacen una operación antes de eso no hay nada que te salve estás desahuciado bueno doctor de una vez haga la operación le dijo el problema es que en ese caso solo hay un especialista allá en Estados Unidos que yo conozco yo no puedo hacer esa operación pero hay uno que si lo puede un doctor bueno comuníquese con él el problema le dice que hoy día él está yéndose de viaje de vacaciones y vuelve dentro de seis meses estas horas dentro de desesperación por favor y llorando y todo por el estilo porque tal vez un pequeño dolor parecía pero cuando se enteró que él era mortal entró en desesperación cuando entendía que su vida se le estaba yendo cuando entendía que la única posibilidad que lo podían operar volvía de cuando ya tal vez él esté muerto entré en desesperación para ubicarlo pagarlo lo que sea y todo por el estilo porque entendió la condición en la que él estaba y es eso en lo que debemos enfocarnos la condición de nuestra alma y eso no nos va a decir ningún sentido ahí ningún sentido le va a decir porque no siente en su cuerpo la condición de su alma no siente su espíritu y no entiende con su mente la condición de su alma solo hay alguien que puede diagnosticar la condición de nuestra alma es el doctor Jesucristo y la Biblia es el diagnóstico de nuestra alma revela la condición de un alma saludable da el diagnóstico de un alma enferma y da la receta para regresar al alma a su condición saludable nosotros venimos en la palabra de Dios tenemos que venir entendiendo ella contiene lo que necesita nuestra alma lo que necesita nuestro real ser aquello que será lo que continuará nuestra estadía nuestra vida después de que estemos ya en la tierra su cuerpo va a quedarse en la tumba pero el alma continúa más allá no se detiene y la Biblia viene para ayudar eso entonces dice el párrafo 29 ahora por ejemplo aquí dice Jesús hizo una afirmación hizo una promesa el hombre interior cuando usted ve dice que Jesús hace una promesa el hombre interior dice eso es verdad esa es su alma pero el hombre exterior razona que eso no puede ser verdad para ustedes muchas verdades de la Biblia usted lo ve si pero luego el de afuera razona porque ve circunstancias cuando Dios le prometió a Israel que les daría Canaán si sabían la promesa sabían que Dios le había dado y sabían que Dios lo había prometido a Abraham pero mirar las circunstancias les hizo negar la promesa que yo les había dado esa es la condición de una persona que no entiende la forma de obrar de Dios y la condición de Él ven las promesas de la Biblia pero luego mira las circunstancias y rechaza el cumplimiento de las promesas de la Biblia para su vida porque mira las circunstancias allá miraron los muros o miraron gigantes y mucha gente se mantiene así mucha gente mira circunstancias para ellos algunas circunstancias son que tal vez para algunos que son muy jóvenes para otros que son niños para otros que son muy ancianos para otros que son solteros para otros que son cansados todos lo ven obstáculo para otros que tengo mucho trabajo otros que no tienen trabajo otros que no ya gano mucho tengo que estar el otro que no gano nada pero todo eso se usa como obstáculos usted que cree que solo usa como obstáculos la pobreza vaya a ver los otros que ganan bastante no tienen tiempo si es que no tengo tiempo es que tengo que estar allá que tengo que estar acá el otro es que no tengo dinero si todo es satanás planificando que nosotros al mirar las promesas de Dios apelemos a las circunstancias para que de esa manera evitar que la promesa de Dios cumpla todos tenemos obstáculos sólo depende de la forma en la que usted lo mire todos tenemos obstáculos toda persona como dijo el apóstol Pedro cada dificultad que pasamos entiende dijo que cada hermano en toda la tierra está pasando por situaciones peores o iguales pero el secreto es que usted nunca cuando se trata de la palabra de Dios de si tiene que tomar una decisión pero eso viene por instrucción como ojo soy caler no mirar las circunstancias porque si miro las circunstancias es con un objetivo satanás nos entrenó a mirar y a diagnosticar con nuestros sentidos las cosas cuál era el objetivo que de esa manera rechacemos el plan de Dios entonces el predicador mira y tal vez ve los jóvenes y quieren predicar la palabra de Dios sabe las promesas para la juventud para su iglesia pero luego pero son jóvenes y rechaza él al razonarlo y no predica con fe y lo que proviene de duda es pecado lo que no va con fe es pecado es que es que es para nuestros jóvenes que los colegios es que tanta dificultad es que es tanta mundialidad y él mismo rechaza la promesa y la predicación va allá con incredulidad y el otro lo recibe y lo añade más incredulidad de modo que queda en cero efecto las promesas de Dios porque porque no entendemos el mundo al cual debemos acercarnos con la palabra de Dios cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios es un mundo en el cual no debemos llevar nada de lo que nuestros ojos nos digan de lo que nuestra mente nuestro pensamiento nos diga si quiero usted ver resultados por eso dice Moisés se estuvo viendo lo invisible porque lo visible no le daba ni una opción lo visible era locura optar por Cristo lo mismo hoy lo mismo puede ser hoy lo mismo se ha sido en cada tiempo si por eso cuando nos acercamos a la palabra de Dios la palabra de Dios está completamente opuesta a todo el mundo diseñado por Satanás hermano que esto usted va a encontrar siempre ponen su pero si es que esto es que esto siempre ponen su excusa no yo quiero decirle al Señor es que le poso, es que le posa, es que los hijos, es que el trabajo, es que el esto es que la política, es que el clima siempre hay excusas sin darnos cuenta que es la desgracia más grande la que podemos caer por eso Jesús reveló que cuando fue invitar a las bodas cada uno puso su excusa y fue tan terrible cuando hubo excusas de algo debemos librarnos nosotros es de nunca poner excusa a ninguna escritura por más que parezca que tal vez nos pide que tendríamos que subir por las escaleras tal vez unos 100 pisos en un edificio y solo de cabeza si la palabra nos pidiera eso no hay que dudarlo jamás porque no hay nada que Dios nos pida que sea mentira que no podemos Dios no nos dice algo que no podemos Dios nos dice lo que podemos o lo que no sabemos que podemos eso porque estamos en faltos de entendimiento de nuestra real capacidad hemos sido creados y diseñados para el mundo de la palabra de Dios por eso dijo Juan si alguien dice que tiene comunión con él y no anda en luz miente cuál es el mundo vamos a llegar ahí vamos a seguir leyendo un poco acá dice Dios hace una promesa el hombre interior dice es verdad cierto amén pero el exterior razona eso no puede ser para ustedes si es verdad pero para mí no creo para Pablo si para Isaías si para Jeremías si para la mano braca o para el predicador o para el diácono pero para mí y uno ha rechazado la promesa de Dios de una manera individual entonces ustedes cuando eso ocurre ustedes ignoren al hombre exterior y acepten al hombre interior hablando del mundo del alma y del mundo en el que Satanás vive y usa el mundo de la imaginación razonamiento sólo son canales por la cual Satanás se manifiesta sólo que Satanás actúa de tal manera que nos hace creer que nosotros somos él ha trabajado tan finamente que es él operando pero nos hace creer que somos nosotros operando es él viendo y definitivamente si él ve eso es el incrédulo de primera recuerde usted no puede el ser humano no ha sido diseñado para descreer la palabra de Dios él no pudiera descreer jamás la palabra de Dios el único que puede descreer la palabra de Dios es Satanás pero él para condenarlo ve usted él quiere descreerlo en la vida suya a través de la vía de los sentidos y cuando usted viene y dentro de usted se activa algo que descreer la palabra de Dios que no lo considera tan firme para usted ese no es usted ese no es su alma porque el alma suya nunca puede rechazar la promesa de Dios no puede se ha creado para eso qué pasaría si usted vea un pato que también aparece el agua no sabe dónde meterse y le tiene pesadillas al agua te diría qué le pasó a este pato ha de estar mal de la mente porque usted sabe que todos los patos aman el agua y cuando la huelen por ahí una lluvia que viene usted ve cómo baten sus alas y disfrutan antes que llegue eso es naturaleza y cuando usted ve un pato y llora y grita por el agua de miedo al agua así más que la más que el pato al agua es el alma a la palabra de Dios más entonces cuando no es así en nosotros usted entienda ese no es usted porque usted jamás puede desquerer la palabra de Dios como dijo el hermano rana que cuando el sol sale y alguien dijera no no quiero ver ese sol cerrará los ojos cerrará sus ventanas se mete a su sótano se tapa la cabeza y dice no quiero ver al sol usted qué diría esa persona no puede estar bien tendría que estar mal de la mente en su sano juicio ninguna persona se molestará por el sol más bien se pondrá contento y usará la luz del sol para trabajar en las cosas que tiene que hacer la única manera que rechaza el sol y no quiere hacer nada de eso tiene que estar loco y cuando usted ve dice que alguien rechaza la palabra de Dios le rehúye a la palabra de Dios le asusta las verdades de la palabra de Dios simplemente esa persona no es él esa persona está operando bajo un poder sobrenatural que ese poder odia la palabra de Dios no es la persona odiando es el enemigo en la persona odiando la palabra de Dios se da cuenta cómo podía vivir dos mundos ahora cuando Satanás crece ya la persona pierde su mente completa pero cuando Satanás obra de una manera de una manera mesurada de una manera de usted no exagerada todavía la persona no se da cuenta de la posición que tiene demoniaca cuando ya Satanás avanzó en sus fuerzas ahí en los días del gadareno se da cuenta cuando Satanás multiplicó sus habitantes ahí ya era muy notorio que el hombre estaba fuera de su mente pero cuando hay pocos unos cinco siete demonios nada más la gente no se da cuenta que está fuera de su mente piensa sólo son momentos de ir a menos que nada más sólo son momentos de desesperación no más sólo son momentos nada más que me hicieron desanimar después ya me pasó ya el desánimo no no el ser humano no actúa no actúa así sólo está poseído por seres sobrenaturales sólo que todavía no es tan poderosamente entonces son por momentos aún poseído aún poseído completamente y en un nivel poderoso este gadareno había momentos donde esos demonios lo dejaban en libertad se aquietaban y él volvía a su lucidez y él miraba su condición y deseaba ser libre ahí clamaba a Dios y ahí Dios le respondió sí ahí le respondió porque él se daba cuenta su cuerpo miraba su cuerpo herido desnudo en sepulcros entonces dijo no está bien que yo esté así pero lo que debemos mirar es la condición de nuestra alma cómo está la condición de nuestra alma los días van pasando hermanos y recuerde no porque usted no haga lo errado y usted está limpio en su alma no estamos mostrando en la biblia la condición de un alma que realmente así ya no tiene satanás poder sobre ella de un alma que satanás ya no la controla ya no la domina estamos mostrando eso era salmos 1 josué 1 deuteronomio 6 miramos un alma que fue libre y saludable cuando se abrió el libro mire a josías moviendo toda la gente a donde a la palabra de Dios ese es un alma saludable ese es un alma liberada es un alma que ya no es prisionera lo demás así vayan a la iglesia si no están en un ánimo poderoso de mover la palabra de Dios en el corazón de la gente siguen almas prisioneras de satanás sólo que no es no son miles de demonios tal vez sean 5 10 15 porque si son 2000 como en legión ya pues se da cuenta la gente que ha perdido su mente pero mientras tanto no y usted se da cuenta que por momentos se anima bastante a la palabra de Dios y por momentos vuelta se desanima ahí están las dos funciones la unción del diablo y su alma porque cuando el alma ve se anima y después de otro momento vuelta está desanimado esa persona está poseída ve usted de espíritus porque la persona sola por el alma sola en el alma no existe no fue sido creado para desanimarse no ha sido creado pero es el desánimo de satanás por las cosas de Dios pero se proyecta en nosotros es como por ejemplo usted va y deja que entre su casa un borracho y aparece los carros los cigarros y todo por el estilo y le dicen oye tú estás fumando no dice yo no fumo sino que hay uno que me ha venido a visitar está fumando ahí si pero cualquiera piensa de ahí en esa casa está saliendo el olor a cigarro si oye estoy que escucha una música horrible ahí te escuchas eso no no yo no escucho sino que alguien está viviendo ahí cuando hay dos habitantes si cuando es el alma ve usted que ya está despertando y el otro espíritu entonces se manifiestan las dos cosas y cuando es como cuando viene la lluvia la lluvia hace que se manifieste la semilla buena y la semilla mala el fruto del semilla que tiene fruto bueno y fruto malo la lluvia hace eso cuando la palabra de Dios viene antes que la palabra de Dios llegue el alma está completamente inactiva en su control en su dominio en su capacidad de administrar pero cuando la palabra viene despierta pero también despierta los otros poderes y es ahí donde nosotros escogemos a quien prestar atención por eso dice mano branca cuando la palabra de Dios viene y usted ve que es la promesa el alma dice sí pero vuelta va a estar el otro no pero esto pero lo otro y así y ahí usted tiene que decidir de qué lado estar porque la batalla más grande jamás peleada se está peleando dentro de usted si y es usted el que va a decidir de quién ser soldado si a quién prestar atención por eso todos aquellos que operaban en fe lo cual es el primer fundamento del camino hacia amor divino era completamente locura a la mente humana no era razonable y nosotros pensamos que algún día cuando las cosas sean se den y sean de usted favorables al cristianismo eso nunca va a venir en esta tierra el cristiano se abre paso con todos aquellos obstáculos siempre fue así cristianismo entonces dice cuando usted viene eso ignore al hombre exterior y acepte al interior y que sea su elección cuando se trata de la palabra de Dios debe encontrar en el de afuera siempre siempre no es hermano no es usted el de afuera es experto en ver excusas en ver obstáculos ya le digo puede ver dice algunos usan algunos su su capacidad otros sin capacidad miremos un poquito aquí de luego regresamos regresamos ahí es el mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad estamos mirando las cosas invisibles definitivamente ve sólo es aquel que le interesa la palabra de Dios que podrá quedarse en estas cosas dice aquí el párrafo 28 del mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad eso es algo que tiene que lavarse el cristiano porque una examina que está impidiendo si que el cristiano haga las cosas como debe ser y Dios se agrade de ellos es que Satanás trabaja rtuamente y siempre pone en escena pone en pantalla las excusas si es que esto es que esto no ya mañana y ha pasado y el próximo mes y el próximo año y de esa manera va pasando el tiempo entonces dice que el párrafo 28 nosotros tratamos de hacer excusas con nuestras flaquezas algunos no débiles de repente pobreza de repente enfermedad lo que sea flaquezas y lo usamos como excusa queremos decir cuán grande otro dice queremos decir cuán grandes somos y yo pienso que esa es una de las razones por las cuales Dios me dio este texto para sacar de eso de nuestras mentes nosotros es que yo tengo que hacer esto es que tú no tienes que hacer lo otro es que yo esto es que yo esto puede venir un muchacho y decir hermano porque esto tú no eres muchacho pues no eres joven yo tengo 8 o 5 hijos para que preocuparme son los hermano uno tiene que caminar en el mundo de Dios decidido y entendido no excusas no excusas porque porque usted está diseñado a todo lo que dice la palabra Dios pero lo que le quite el poder son las excusas cuando usted habla excusas eso le quite el poder es como que usted mismo se debilita se inyecta el veneno la enfermedad si el creyente se liberara de las excusas empezará a crecer su fuerza empezará a cambiar su situación empezará a volverse osado en cuanto a las promesas de Dios si se liberara de las excusas si estamos mirando estas cosas por eso le digo donde opera cuál es el mundo de la luz el mundo de la luz y luego el mundo de tinieblas si alguien dice que camina en el mundo de la luz en el mundo con Dios y no camina en luz miente en Dios no hay tinieblas si nosotros leemos proverbios y puede leer bastantes escrituras pero leemos proverbios capítulo 6 versículo 20 proverbios capítulo 6 versículo 20 dice guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre háztelo siempre a tu corazón enlázalos en tu cuello te guiarán cuando andes cuando duermas te guardarán hablarán contigo cuando despiertes observe porque el mandamiento es lámpara si la palabra de Dios es lámpara la enseñanza es luz o sea en el mundo de nosotros podemos interpretar lo que es luz pero la misma Biblia empieza a mostrar lo que es la luz por eso ya ve la palabra de Dios es lámpara eso es lo que dice Salmo 119 lámpara mi pieza es tu palabra y lumbrera mi camino es la lámpara que nos va a lumbrar en el camino pero la vía por la que lo va a hacer es por la enseñanza entonces la enseñanza es luz y camino de vida la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen en otras palabras camino de vida y la enseñanza que viene a reprender y a cortar las cosas cerradas pero también a mostrar las cosas correctas para que es eso para que es la luz para que te guarden de la mala mujer de las tinieblas de la blandura de sus lenguas de la extraña no codice hermosura en tu corazón ni ella te prenda con sus ojos porque a causa de esta mujer ramera que es la religión falsa el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer casa que la preciosa alma del varón se da cuenta toda la Biblia está dirigida al mundo del alma donde es esa enseñanza que debe estar establecida no es en la mente no es la enseñanza como de matemáticas cualquiera puede recibir enseñanza de matemáticas y no se requiere ciertos requisitos pero la enseñanza de la palabra de Dios no puedes no puedes recibir el mismo que recibe enseñanza de matemáticas en esa condición porque para ello nada más tiene que esforzar su cerebro practicar con la instrucción que le dan de ese mundo esto es diferente a enseñanza de ciencia de física de química de todo ello porque porque no es a la mente se requiere al alma y cualquier hombre podría enseñar matemáticas pero no cualquiera puede enseñar la palabra de Dios no no puede porque porque la matemática se enseña de la mente a la mente del entendimiento al entendimiento pero la enseñanza del alma tiene que ir desde el alma del alma va al alma por eso es que la palabra de Dios puede ser predicada por años y nunca tendrá efecto porque si es de la mente va a la mente de la gente y la mente es un lugar donde la palabra de Dios nunca va a calzar es como que le dieran a usted el zapato como sombrero no está diseñado para calzar ahí entonces que es el mundo de tinieblas ignorancia de la palabra de Dios que es el mundo de la luz la enseñanza de la palabra de Dios por eso dice Dios vive en luz en él es la fuente de la sabiduría de la palabra de Dios porque así como nosotros en lo natural usted necesita luz se da cuenta que sin luz se desactivan sus sentidos completamente se vuelven torpes necesitamos luz para movernos igual en el mundo del alma el sol del alma se da cuenta la luz del alma es la enseñanza de la palabra de Dios es la instrucción por eso Jesús trajo eso una lluvia de enseñanza por eso la biblia promete que lo que traerá una vez más la restauración del pueblo Dios es lluvia temprana y tardía es lluvia de enseñanza entonces cuando nosotros miramos estas cosas estamos estábamos mirando el mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad estábamos viendo el párrafo 28 como es que la persona le gusta usar excusas como es que la persona le gusta usar excusas por eso necesitamos enseñanza para saber enseñanza para que enseñanza para nuestra alma porque se da cuenta que le enseñan para que le enseñan la matemática no es matemática para cocinar no es para decir una olla más dos ollas más tres ollas una olla al cuadrado no no es para eso es para el mundo ya de de los negocios y todo por el estilo tiene su lugar y nosotros necesitamos para que nuestra alma ve usted para el bienestar de nuestra alma para la libertad de nuestra alma y cuando el alma es libre entonces recién va a tomar lugar dentro de usted ese compañerismo y esa comunión con Dios entonces recién hermanos lo que usted haga como cristiano cuenta porque no queremos ver tanto esfuerzo que hace cada creyente miren las religiones cuánto esfuerzo cuánto gasto que hace cada creyente y seguro de que lo están haciendo para Dios y no les interesa la enseñanza usted cree que les interesa los deseos a ellos no saben nada de 70 semanas no saben nada ve usted del misterio de los siete truenos del misterio de las siete edades de la iglesia del misterio de las siete copas nada de apocalipsis nada del misterio de Dios pero está seguro que se va en el rapto cuando luz es enseñanza y cuando hay enseñanza pues entonces ve usted esa persona es una persona entendida en ese mundo al que se le está enseñando y si es enseñanza para el alma entonces esa persona es entendida en cuanto al mundo del alma en cuanto a sus potenciales y sus capacidades a la realidad en la que debería estar operando y el objetivo por el cual hace y actúa por el cual hace las cosas entonces hay que saber cómo operar esas cosas cómo operar cuando nos dirigimos a la palabra de Dios por eso decía Hebreos 11 6 el que se llega a Dios definitivamente tiene que hacerlo con fe y tiene que hacerlo seguro que si yo voy a Dios Él es galardonador yo sirvo a Dios nunca voy a estar pensando que sirvo de balde que no hay ve usted resultados en la vida cristiana pero cuando uno dice deja que se mezcle las excusas hermano y si es que hay gigantes que quieres que haga yo si creo la promesa pero hay gigantes yo si creo la promesa pero está amurallada yo si creo esto si creo lo otro pero, pero, pero primero tiene que entender por la palabra de Dios lavarse de las excusas por eso dice aquí usamos nuestras excusas para no hacer nada por el Señor también usamos y queremos decir que grandes somos y yo pienso que esa es una de las razones por las cuales Dios me dio este texto para sacar de nuestras mentes eso eso debe salir eso debe salir por eso un creyente hermano para que su alma no pierda la oportunidad que Dios le ha dado de vida eterna para que su alma no pierda el privilegio de ser parte si de mover de la palabra de Dios en el tiempo del fin él tiene que caminar cada día deshaciéndose de toda excusa decidir aunque los sentidos nos digan aunque lo palpemos decidir cuando se trata de la palabra de Dios la palabra de Dios es más grande que mi sentido es más grande que mi vista es más grande que todo lo que me pueda declarar en el mundo visible no hay nada que evitará que la palabra de Dios se cumpla y tiene que uno atreverse a liberarse de excusas para que su alma no pierda la oportunidad de vida eterna hermanos por eso se requiere usted y yo necesitamos enseñanza instrucción ese es el mundo de la luz si alguien dice que está en Dios y tiene comunión y no esté en luz o no está moviéndose en ese mundo de la enseñanza del entendimiento de la palabra de Dios con respecto a su alma miente miente por eso el cristianismo se bombardeó y cada gente camina con la seguridad que no necesitan enseñanza del alma de lo que la palabra de Dios declara del mundo de la luz solamente piensan que nada más tienen que cualquier cosita orar, ayunar ir a la iglesia lo que sea nada de enseñanza es el interés de creyente pero cuando nosotros entendemos donde debe estar nuestra relación con Dios en el mundo de la luz entonces hermano usted irá a la Biblia con ese entendimiento usted irá a la Biblia fijando cada nota trabajando en ello no solamente como un aficionado que lee el periódico entiende que es la necesidad observe cuando usted entiende que este cuerpo tiene necesidades usted va y trabaja tal vez empieza a vender tal vez va a vender limones por ciento o tal vez va a vender cualquier producto en cada lugar o cada venta que usted usted guarda si es posible anota cuántos vendí porque quiere sabe que ese dinero usted quiere saber cuánto invirtió y también cuánto gana y usted no dice uy ya vendí deja el dinero por ahí mañana vendré a recogerlo de este dinero que quede por ahí usted no lo suelta usted sabe que es necesario usted sabe que le beneficia porque soltamos los temas que entendimos que una vez lo sabíamos después de un tiempo nos olvidamos porque lo soltamos porque todavía hay ignorancia de cuán necesitario es la enseñanza de cuanta necesidad es la instrucción de la palabra de Dios una vez que usted usted ya no suelta si fue 10 dólares usted no lo suelta ya lo guarda porque entiende eso beneficia este cuerpo entiende lo que el alma beneficia se soltará de ello porque no soltamos todavía nos falta el entendimiento de la desgracia en la que está nuestra alma todavía no ama la enseñanza entonces dijo no ama el mundo de luz cuál es el mundo de Satanás el mundo de tinieblas el mundo donde la enseñanza de Dios no está fluyendo es el mundo del diablo donde la instrucción de la palabra y de las verdades para el alma no está fluyendo ese es el mundo de las tinieblas por eso dice en Dios no hay nada de tinieblas en Dios no hay nada de ignorancia con respecto a su palabra Él no escribió nada que no sabe nada que no es su plan nada que no es perfecto entonces es algo que nosotros debemos dice Dios me dio este mensaje este texto para sacar eso de nuestras mentes excusas bien que que soy flaco o bien que que tengo flaquezas o que soy fuerte entonces hay cosas pequeñas que hacemos y para eso venimos a la iglesia para hallar en donde están nuestras fallas y las cosas por las cuales podemos mejorarnos si venimos al culto con cualquier otro objetivo diferente a ese entonces creo que no nos beneficiará mucho tenemos que venir para hallar nuestras flaquezas y nuestras debilidades y para ver en verdad cuan pequeños somos tenemos que poner nuestra confianza en alguien que es verdaderamente fuerte lo cual es Cristo pero tenemos flaquezas la mayoría nos alegramos en testificar o cuando menos en pensar que somos insuficientes y utilizamos eso como un pretexto toda la mayoría pues se le da aparentemente es humildad eso gloria al Señor hermano yo de verdad soy ignorante gloria al Señor la verdad yo no entiendo mucho gloria al Señor la verdad yo de verdad no puedo hacer tantas cosas gloria al Señor la verdad yo soy torpe gloria al Señor y gloria al Señor eso es gloria al Señor son hábitos que Satanás ha trabajado para que se quede con nosotros para evitar el éxito de nuestra alma para evitar que se manifieste y viva entre nosotros el mundo de la luz por eso dijo Juan Dios nos dio un mensaje nos dijo que el mundo que un mensaje un mandamiento de aquello que necesitamos y eso es el mundo de la luz si y es el mundo de la luz entonces cierto la palabra de Dios es la lámpara pero sin esa lámpara no va a encenderse si la luz no va a estar ahí si la enseñanza la enseñanza es la que enciende esa luz la enseñanza es la que hace la palabra de Dios iluminar su camino si por eso dijo cuando venga el Espíritu les guiará les enseñará todas las cosas por eso que el ministerio del Espíritu Santo es el ministerio de la enseñanza de la instrucción el ministerio de la sabiduría entonces pensar que somos suficientes y pensamos y dice cuando menos nos gusta testificar y pensar que somos insuficientes y utilizamos eso como un pretexto y decimos no tengo educación no tengo capacidad no puedo hacer esto y si usted continúa en esa misma línea de pensamiento ciertamente nunca tendrá éxito porque la gente no avanza en las cosas de Dios porque eso me dice que yo no puedo es que esto siempre ha mirado las excusas pero observe cuando alguien cuando alguien cuando alguien ingresó a una universidad digamos una buena universidad día en adelante usted cree que él ingresó y tal vez ingresó a la carrera de ingeniería industrial tal vez agrónoma ingeniería mecánica lo que sea si se da cuenta que él nada más aún habiendo recién ingresado ella no va a estar negativo que le diga bueno el mundo de ingeniería olvídate solo es un universitario pero el mundo de ingeniería no eso no es para ti tú no sabes y él sabe que no sabe pero él sabe estoy en un mundo estoy en un mundo donde me va a capacitar a mí para ser un profesional para conocer eso cierto no sé cierto que tengo debilidades cierto que tal vez si me ponen a arreglar una máquina tal vez en el mundo de la industria algo tal vez no lo pueda hacer pero él no se desanima porque sabe que está en un lugar que es capaz de instruirlo en este caso la universidad y él va y se siente en esos clases porque sabe él no se sienta ahí bueno ya cumplimos el horario no él sabe que eso que él está aprendiendo va a ser evaluado porque él sabe que no se va a quedar ahí él sabe que es un ciclo por el cual él tiene que pasar pero su principal objetivo eso era un ingeniero y sabe que ahí le va a ir bien va a tener trabajo y va a tener una buena economía para las cosas que necesita en esta tierra no se pone negativo pero porque en la vida cristiana venimos a la palabra de Dios y venimos yo no puedo yo no esto yo no esto cierto usted no puede pero si usted ha venido a Cristo ha venido a un lugar y a alguien que es muy capaz de hacerlo a usted capaz en aquello que se requiere en la vida cristiana despojense de todo a negativismo porque usted vino al que es capaz de tomar un poco de lodo y hacer una obra maestra solamente hay que ser mano ese lodo en su mano puede destruir la cosa que ya está mal y hacer de nuevo una vasija para honra entonces eso nos liberaría cierto uno tiene que tener esa expectativa gloria del Señor entré en algo mejor que una universidad si aunque la mente le va a decir que no la mente ya se estableció porque se bombardeó que ir a la iglesia ahí no hay progreso es más muchos le echan la culpa a la iglesia que es la culpa del atraso del analfabetismo y de tanta cosa porque eso es lo que el diablo quiere sembrar quiere desacreditar la institución del cielo la que edificó Jesucristo él quiere desacreditarlo él quiere probar que la universidad y las instituciones de él capacitan mejor a la gente que la iglesia de Jesucristo lo ha desacreditado pero habrá gente en el tiempo del fin que despertarán en su entendimiento a las cosas que deben tomar lugar está profetizado observe aquí en el libro de Daniel Daniel capítulo 12 en aquel tiempo un tiempo asignado se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todo lo que se llaren escritos en el libro ese es el alma de creyentes tanto del pueblo de Daniel que es los 144.000 como el pueblo gentil que es la novia que se va en el rapto entonces dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vivir y otros para vergüenza y confusión perpetua entonces dice los entendidos observe los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad se da cuenta el resultado cuando Dios desciende habrá un resultado habrá gente entendida habrá gente donde la enseñanza estará fluyendo porque esa es luz es una profecía que Daniel está viendo por eso dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad Dios está profetizando eso Dios está profetizando que lo que debe correr en ese día es gente entendida pero el medio por el cual eso toma lugar es por la enseñanza y es la manera en la que ellos irán a eternidad esos son aquellos que irán a eternidad por eso cuánto usted debe amar piénselo la gente viene oh tal vez soy de tal universidad tal vez la mejor de su país tal vez si está en Estados Unidos la mejor de allá si está en Perú tal vez la mejor de Perú la mejor de Ecuador usted no estaría avergonzado o sea cualquiera le diría soy universitario así que universidad estudias fulano universidad que ciclo vas ah que bien que bien se da cuenta y tú que ay soy cristiano ah si tú no seas compleja hermanos ese pensamiento de que la iglesia la institución de Jesucristo no tiene la capacidad para traer sabiduría y entendimiento más elevado que lo que el mundo trae y según la Biblia traerá enseñanza traerá sabiduría traerá entendimiento hacia la eternidad no hacia el tiempo para una vida mejor aquí hacia eternidad nosotros debemos lavarnos eso no es usted pensando así cuando usted tiene la oposición de entrar a la vida cristiana hermano usted debe tener expectativa cuántos ciclos voy si me falta un poco tiempo o ser ingeniero a cualquiera que voy a la empresa voy a presentarme a trabajar voy a presentarme graduado de tal universidad usted nunca está desanimado que va a fracasar usted está contento y sabe que ahora no me va a faltar trabajo porque salgo de tal universidad solo tengo que sacar buenos puntos humanos tengo que salir como el más malo de ahí si ahora si ellos mentes humanas pueden prepararlo para una vida mejor y la gente tiene expectativa y su actitud cambia se da cuenta que ellos su ánimo que tienen los que están ya estudiando ahí hermanos el cristiano debiera estar más animado más gozoso ¿sabe por qué? porque el estudiante tal vez tal vez tiene que desayunar tal vez nada más un poco de avena y tal vez un cuarto de pan y tal vez tiene que almorzar un banano con dos panes tal vez pero él dice ya lo más termino ya y ahí va a cambiar todo él no está triste deprimido no él sabe es un tiempo nomás de sacrificio porque sabe que va a cambiar ¿por qué? porque hay una institución que lo está capacitando ¿sí? que le está dando instrucción tal vez era nada y no sabía nada pero sabe esa institución me va a hacer capaz a mí oh hermanos cuando nosotros venimos a la vida cristiana según la profecía deberíamos venir con una expectativa donde ya no hay excusas ni porque soy capaz ni porque no soy capaz sino es la capacidad de la institución a donde yo entré cuyo rector principal cuyo ve usted líder principal y maestro principal el Espíritu Santo aleluya ha decidido cambiar nuestra vida no solamente temporal pero hermano de muerte a vida de tinieblas a luz eso es lo que tomará lugar los entendidos resplandecerán como resplandores del fin de momento lo que enseña la multitud la justicia de la multitud como estrellas se perpetua en la eternidad decía el versículo 9 Daniel dice el 8 yo iba donde entendí dije Señor cuál será el fin de estas cosas el versículo 9 dice anda Daniel estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin más claro del fin dice muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán se da cuenta el resultado de la obra de Dios en el tiempo del fin habrá resultados habrá gente entendida aleluya muy bien volvemos entonces al mensaje decía estoy en el párrafo 29 la mayoría tiene y se alegra en testificar en sus flaquezas utilizamos como pretexto y decimos no tengo educación no tengo capacidad no puedo hacer esto y si usted continúa en esa línea de pensamiento ciertamente no tendrá éxito pero la misma cosa que llegamos a usar como pretexto para justificar nuestra flaqueza Dios la usa para llevar a cabo su obra hermano no soy nada cierto mejor no hay problema dice mientras más libres estés de estas cosas y de estas capacidades más fácil yo puedo trabajar contigo entonces que dice el profeta el que tiene más excusas es el que más capacitado está para hacer la obra solo que no lo sabe el que más piensa que no puede y pobrecito es el que más está más capacitado solo que no lo sabe es el que más pudiera ser usado poderosamente por Dios solo que no lo sabe y se aferra a las excusas cuando debiera alegrarse gracias Señor que estoy en esto porque si tuviera de otra manera gracias Señor que no tengo tal vez aviones y yates y no tengo esto porque si no tal vez no tuviera tiempo debiera estar agradecido y con expectativa en lo que Dios va a hacer con su vida solo que es en el mundo del alma será invisible la repercusión para el ojo humano para el ojo que no entiende oh hermanos pero es una riqueza y es un mundo que de verdad es sublime entonces él espera que nosotros lleguemos a esa condición para poder utilizarlo nosotros ponemos pretextos y decimos yo no puedo hacer esto yo soy yo no puedo hacer esto o yo soy suficiente insuficiente no puedo pero Dios toma eso mismo eso mismo y hace la obra ah hermanos por eso él no es él no se escoge cuando llegamos a esa condición eso suena raro pero en unos momentos Dios mediante llegaremos a ver la razón de eso tal como hemos leído hallamos que las flaquezas los rechazamientos hallamos que esas personas que son los más débiles y los más rechazados del mundo estos son los héroes de Dios los que conquistan el frente de batalla porque él toma aquellos que se consideran los más indignos dice cuando nosotros estamos en esta condición humanamente tal vez un poco derrotados y con tanta debilidad es porque Dios ve ha provisto para nosotros hermanos que seamos aquellos héroes en el primer frente de batalla pero porque no toma lugar eso con nosotros porque nos hemos aferrado y le hemos dado super credibilidad a las flaquezas y le hemos puesto como excusas y eso mantiene al alma matada y eso mantiene a Dios fuera de la escena pero si nosotros empezamos a caminar en la tierra ya no mirando excusas ya no mirando ningún pretexto las cosas van a ser diferentes volvemos entonces al mensaje de preguntas y respuestas que estábamos leyendo del año 64 en el 30 de agosto del 64 el párrafo 29 lo leo rápidamente ahora por ejemplo Jesús hace una promesa y usted ve que lo hace el hombre interior dice que eso es verdad pero el exterior razona que eso no puede ser verdad para ustedes entonces ignoren al hombre exterior y acepten al hombre interior ahora es la misma cosa de la que Pablo está hablando él estaba vendido bajo la ley del pecado carnal cada uno de nosotros es igual cada uno está prisionero de las cosas cerradas y esa es la razón que lo problema que tenemos hoy dice de tantas personas casadas cuatro o cinco veces esto que hay y lo otro toda clase de pecado adulterios y todo lo demás en nuestras vidas es debido a esas cosas somos carnales y esa parte debe morir entonces cuando nosotros tenemos confianza solamente en las cosas naturales del mundo visible dice ya no debiéramos dar confianza a eso porque eso es lo que nos ha llevado a arruinar nuestra vida eso nos ha ayudado a tener tantas cosas erradas debiéramos ya no dar confianza al hombre exterior debiéramos experimentar una nueva opción debiéramos darle la oportunidad a nuestra alma démosle la oportunidad que nuestra alma tome control démosle la oportunidad que dentro de nosotros tenga fuerza aquel que le dice amén a la palabra de Dios porque ya hemos vivido tantos años dando oportunidad al mundo visible cuál es el resultado pero empecemos a dar oportunidad cada día y llegamos más protagonista al mundo del alma y usted va a ver cómo va a tomar control cómo va a traer a ese una nueva realidad porque está diseñada para tomar control está diseñada para señorear eso no es su cuerpo es el alma pero cómo lo damos oportunidad ya no haciendo caso ve usted a lo que pone excusas para lo que usted ya sabe que es la verdad entonces dice pero luego ahí en el interior somos un hombre espíritu el alma en el interior el alma y eso es que es el alma que es el mundo del alma eso es fe en la palabra de Dios que es el mundo del alma fe en la palabra de Dios se da cuenta mientras usted no mira la palabra de Dios y se para por ello usted no está actuando usted porque no es su alma quien está actuando entonces demonios si y ellos solamente dan crédito a todo lo que los sentidos declaran no pueden dar crédito al mundo de Dios entonces la única manera de que una persona pueda estar operando en su alma es que decida ¿ve usted? a poner en protagonismo la palabra de Dios y la palabra de Dios es aquello que pone en acción su alma porque ¿qué es el mundo del alma? eso es fe en la palabra de Dios luego traemos nuestro cuerpo cuando el alma opera trae su cuerpo exterior bajo sujeción ¿a qué? a la palabra de Dios por medio de la fe aceptando lo que Dios dijo mientras nosotros hermano demos protagonismo interés al mundo visible al hombre visible a los sentidos dice eso seguirá teniéndole a usted prisionero y activo en las cosas erradas pero si damos opción al alma y el alma no puede vivir fuera de la palabra de Dios porque de la palabra de Dios donde va a recibir su enseñanza lo cual es el mundo de la luz y cuando el alma recibe su luz entonces empieza a tomar control y empieza a poner sujeción y empieza a poner este cuerpo bajo sujeción y bajo obediencia a la palabra de Dios ¿quién lo hace? el alma porque fue creado para controlar para controlar el mundo de la tierra el mundo del mar el mundo de los pensamientos y el mundo del cielo fue diseñado para controlar permítame leer el mensaje ¿crees esto? 15 de enero de 1950 15 de enero de 1950 ¿crees esto? 15 de enero de 1950 dice así el párrafo 80 ¿qué es lo que pasa? párrafo 80 ¿qué es lo que pasa? el amor de Dios lo lleva a usted a un lado eso es correcto ¿qué es? todavía dice su cuerpo son 84 centavos y usted cuida muy bien de ese cuerpo pero esa alma dentro de ese cuerpo vale 10 mil mundos y usted cuida el cuerpo dice pero deja que le hagan al alma tragar cualquier cosa su profeta enfatizó siempre en el mundo del alma usted cuida se cuida no esa comida está mala esa comida no quiero esa comida y todo es para el cuerpo y como usted no entiende que comida para el alma deja que su alma se le trate de cualquier manera se le dé cualquier cosa por eso es que al volver a nosotros a mirar ahí en primera de Juan entonces podemos ver dice versículo 5 este es el mensaje que hemos oído el mensaje y os anunciamos Dios es luz en otras palabras ve usted el mundo de Dios para con el ser humano se mueve actúa opera traiendo enseñanza de la palabra de Dios si porque él es la fuente de la sabiduría de todo aquello que es bueno para la vida bueno para el hombre bueno para el hijo de Dios entonces el mensaje que hemos recibido Dios es luz el mensaje que hemos recibido ve usted Dios para con el ser humano ha provisto enseñanza ha provisto ve usted instrucción para liberar su alma hemos recibido un mensaje que lo que la gente necesita es enseñanza hemos recibido un mensaje que Dios ha provisto para con el ser humano ese mundo y eso es luz por eso es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay tinieblas en él si que es debemos entender dice no hay falta de instrucción para el alma falta de alimento para el alma en el mundo de Dios no hay ignorancia en el mundo de Dios cristianismo consiste en empezar ve usted como un universitario y ser profesional en aquello que él escoge es ingeniería medicina lo que sea pero si escogimos la vida cristiana hermano va a llevarlo si usted escogió y realmente entró al mundo de la luz al mundo de la enseñanza al mundo de la instrucción con respecto al alma suya usted terminará entonces fuera de tinieblas entonces dice el versículo 6 si decimos que tenemos comunión con él si, si yo soy cristiano y andamos en tinieblas que es tinieblas falta de enseñanza falta de entendimiento ignorancia y la ignorancia resalta las excusas la ignorancia hace protagonista lo que los sentidos declaran la ignorancia aunque el alma dice amén es verdad pero la ignorancia decide negarlo porque porque no le cree a Dios como capaz de cumplir su palabra en él si cree que fue capaz en la historia si cree que será capaz en el futuro con otro pero no puede creer para él pero el mundo de luz es luz para él eso es entendimiento de que todo lo que Dios tiene y es lo ha provisto para obrarlo de una manera individual con aquel a quien la palabra lo encuentra si decimos tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos no precisamos la verdad pero si andamos en luz como dijo Daniel en aquel tiempo el mundo de la sabiduría el mundo de la enseñanza estará tan en protagonismo que será una luz a perpetua eternidad si persistimos con él y andamos en ignorancia hablando cualquier cosita no dominando los temas y contentos hermanos nadie le va a poder salvar al otro lado nadie va usted nunca va a poder justificar su ignorancia ¿sabe por qué? porque que no diga tiempo ha tenido tiempo ha tenido si usted tiene cada momento cada momento usted debe saber aprovechar ¿por qué? porque no se requiere para la instrucción para la enseñanza de la palabra de Dios piénselo no se requiere un horario que nos pone en la universidad usted puede tomar la palabra de Dios y el maestro estará disponible en el carro en el camino en el negocio en la cocina el maestro estará disponible a traer a escena una instrucción individual con cara creyente no hay excusa no hay excusa si nosotros decimos que estamos tenemos comunión y andamos en luz en tinieblas mentimos si mentimos y quien quien podrá ayudarnos por eso es tremendo hermanos la mediocridad que hay y el diablo nos enfatiza y nos convence si que si es que no tengo el don para predicador ese es pensamiento romano que solo los predicadores nada más entran al mundo de la palabra de Dios no recuerde esa es la necesidad de su alma cuando usted dice no está en la luz no estaba estamos mostrando la enseñanza de la palabra de Dios por eso Jesús vino y lo movió en la enseñanza porque Señor porque a ustedes le ha concedido saber el misterio del reino de Dios Jesús empezó a traer una lluvia de enseñanza para ellos eso los limpió eso los lavó eso colocó el mundo de luz en ellos y sacó fuera de escena las tinieblas de sus vidas dice el versículo 7 pero si andamos en luz si andamos en luz tal como dice Daniel 12 como Él está en luz no una luz no yo si conozco la palabra como Él por eso le digo debemos venir cada vez que venimos debemos venir avergonzados y libres de soberbia que ya sabemos porque al mensaje que nos llama Juan dice al vivir en la luz como Él está en luz a vivir bajo una enseñanza y bajo una instrucción como Él la tiene a conocer como Él conoce su palabra por eso Pablo decía también tenemos la mente de Cristo si entonces todos los recursos humanos de incredulidad infectados por Satanás nos van a decir no que voy a hacer Dios miente es el mensaje que Él nos ha dado de nosotros crecer en la palabra de Dios al nivel de Él a la luz de Él si andamos en luz como Él está en luz no como el predicador siquiera ni como la iglesia ni como fulano ni como sotano como Él por eso dice hijo mío guarde el mandamiento y le dices luz dice lámpara la enseñanza es luz para que te guardes la ramera porque hay una unción una iglesia hay ve usted un poder del enemigo para atrapar el alma del creyente para liberar tu alma Dios ha provisto los recursos para ello eso no es dejar de hacerlo errado eso no es solo porque no soy borracho eso no es solo porque ya voy a la iglesia eso no es porque yo congrego eso no es porque hago todas las cosas naturales bien y no hago nada malo eso no le va a hacer pasar allá hemos recibido un mensaje dice Juan el águila hemos recibido un mensaje y eso es que Él está en luz y si nosotros andamos en luz como Él está en luz que va a pasar tenemos comunión unos con otros cuando la luz empieza a pegar en su vida cuando usted ya empieza a entrar en el mundo de la enseñanza en el mundo de la guianza del Espíritu Santo y de ahí en adelante dice usted ya no va a poder evitar la comunión de unos con otros el compañerismo usted la va a buscar eso va a ser su mundo eso va a ser su vida pero mientras no estemos en luz solamente estaremos si somos nosotros envueltos en esa atmósfera pero el que la luz ya está pegando en su corazón Él ya no puede vivir sin la comunión entre hermanos dice el resultado del que realmente está en luz del que empieza a caminar en luz si decimos que tenemos dice comunión con Él y andamos en tierra mentimos no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz entonces tenemos comunión unos con otros compañerismo y ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna y ahí es donde la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado se da cuenta se da cuenta el proceso por eso hermano ve usted el compañero la gente cualquiera lo hace no se hará se hará en cumpleaños tal vez en paseitos en deportes pero en la luz en la palabra de Dios es algo muy sobrenatural como sabemos nosotros hay síntomas por eso le digo un alma que la luz de Dios ya iluminó su corazón el de ahí en adelante él desespera por el compañerismo desespera por ahí tener compañerismo con algunos que Él sabe que tiene que ayudarlos y con otros que Él sabe que pueden ayudarlo ese será el mundo del cristiano siempre y no va a haber excusas hay que la distancia que esto hay medios se verá cada medio hermanos si hay medios para buscar el compañerismo ese es el mensaje que hemos recibido dice Juan Dios es luz y el objetivo ve usted es llevarnos a ese mundo de luz por eso si la luz vino que vino la enseñanza los hombres amaron más que las tinieblas las cosas de esta tierra y no la enseñanza de las cosas de Dios porque les hablas por parábolas porque tienen un corazón que no es oyendo no oyen viendo no ven y no entienden en su corazón no quieren enseñanza dijo por eso solo la Biblia para ellos solo será historias parábolas si observe la enseñanza estaba disponible para ellos observa San Mateo capítulo 13 Jesús predicando estas cosas aleluya San Mateo capítulo 13 dice él habla de la parábola los primeros versículos y luego dice el versículo 9 que le tiene oídos para oír oiga entonces acercando a sus discípulos le dijeron ¿por qué les hablas por parábolas? observe la respuesta de Jesús porque Juan dice vino la luz y la luz es la enseñanza de la palabra de Dios que solamente puede entrar al alma de cada creyente entonces dice respondiendo él les dijo porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos más a ellos no les he dado ¿y por qué? porque cualquiera que tiene se dará y tendrá más pero el que no tiene aún lo que tiene se les ha quitado por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven oyendo no oyen ni entienden ¿se da cuenta? la luz vino ¿qué? dice Jesús yo les hablo para ellos por parábolas porque no ven no entienden no asimilan la enseñanza de las cosas de Dios del reino de Dios del mundo que el alma ve usted puede ser satisfecha por eso por eso la Biblia es historia para algunos por eso se da cuenta que el apetito de conocer las cosas ahí contenidas a nadie le interesa no tienen hambre de eso por eso la Biblia se quedará para ellos como historia como parábolas como símbolos porque viendo no ven decía el versículo 13 por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven ni oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis se da cuenta de lo que Dios la desgracia que Dios dice Él está en la tierra y cuál es la desgracia están oyendo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente cuál es su condición suya usted si oye pero pesadamente dice oían que más han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y o los sane cuál es la desgracia en la que ellos entran falta de entendimiento falta de oír falta de ver falta de entender falta de conocer las cosas de Dios consecuencia no serán sanados que necesitaban sanidad donde su cuerpo su alma toda la Biblia todo el plan de Dios está dirigido para su alma se da cuenta por eso cuando nosotros miramos estas cosas debemos venir entendiendo cómo nosotros poder ser beneficiados que no se nos pase por alto la obra más grande que Dios estaba haciendo y dijo que sería la desgracia más grande para ellos sanidad de su alma no iba a venir a escena porque viéndonos ven que tremendo viéndonos ven oyéndonos oyen ni entienden si cumplen ellos lo que el profeta Isaías dijo de oído iréis no entenderéis viendo veréis no percibiréis el corazón de este pueblo se ha engrosado con los oídos oye empezadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen de cierto os digo que muchos profetas y justos decían ver lo que veís y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron esto es lo más grande dice todos los justos todos los que caminaron aquí en la tierra que hallaron gracia con Dios todos los que van a estar en la eternidad al caminar aquí en la tierra deseaban oír lo que ustedes están oyendo deseaban ver lo que ustedes están viendo lo que está pasando aquí lo más grande dice que está pasando estaba enseñando cómo es el reino del cielo que estaba enseñando cómo es que la semilla cae y el diablo hará tres ataques para sacar fuera de escena la palabra de Dios estaba enseñando la unidad de la palabra de Dios con el creyente con el alma dijo es lo más grande todo justo que caminó en la tierra todo profeta que caminó en la tierra decíamos a ver este día no lo vio decíamos a oír lo que ustedes están oyendo no lo oyeron y han aventurado ustedes que oyen esto y ven no hemos visto nada a los ojos no se ve nada importante pero hay un alma cuando nos salimos de esta tierra y nos damos cuenta de esa realidad cuando vemos el cuerpo ahí tirado y sin vida y nos damos cuenta que la vida no terminó ahí nos damos cuenta que hay otro mundo y que nosotros continuamos al otro lado o ahí si quisiéramos que nos hablen de esa realidad de nosotros ¿cuál es el engaño de Satanás? invadiendo el mundo de nuestro ser usando los recursos de nuestros sentidos para hacernos creer que somos lo que no somos que estamos actuando en lo que nosotros no estamos actuando no ha sido el ser humano diseñado para eso pero si muy adentro él se compromete sabe que está mal y deja que eso ocurra él puede evitarlo porque tiene un alma diseñada para lo correcto él puede decidir pero deja se deja se deja motivar como los dos millones allá en los días de José y Caleb se deja motivar por sus predicadores cerrados se deja se deja llenar de miedo a lo que no debería tener miedo el hombre no ha sido creado para tener miedo al diablo el hombre no ha sido creado para hablar de lo que dice Satanás él es un mentiroso el hombre fue creado para hacer protagonista de lo que Dios ha dicho Dios ha dicho palabras para él pero se da cuenta dejaron que esas cosas ocurran por eso nosotros debemos mirar reunirnos siempre con ese interés de lo que la palabra de Dios es y significa por eso Jesús entre la parábola y la explicación de la parábola él colocó estas cosas él colocó que la enseñanza que él está dando quedaría sin efecto en los que se pierden quedaría sin efecto en los que se quedarán enfermos y no lo saben dijo están enfermos no quieren que yo lo sane no les sanaré pero ellos no sienten que están enfermos cuál es la enfermedad cuál es un alma enferma oye la palabra pesadamente él entiende un tema pesadamente después de un momento se le va a todo entonces dijo si nosotros decimos que tenemos a Dios y andamos en tinieblas eso es ignorantes de la palabra de Dios mentimos mentimos y si no somos ignorantes de la palabra de Dios vamos a entender la necesidad del alma del creyente y vamos a buscar siempre movernos en compañerismo para dar y recibir más enseñanza ahí cumplirá lo que dice proverbios el sabio ayudaremos que sea más sabio si correga el sabio te amará correga el sabio y será más sabio porque aquellos que enseñan si aquellos que son entendidos Daniel vio eso y profetizó eso el plan de Dios para este día es el mundo de la luz el mundo del fluir de la palabra de Dios del fluir de la enseñanza de la instrucción por eso Dios abrió los siete sellos para que nos ocupemos en ellos su alma lo necesita esa es la necesidad de su alma no ponga excusas no ponga excusas decida despedirse de eso decida caminar con ese entendimiento de que la luz de Dios entre su alma y se quede ahí en el mismo nivel en la misma realidad en la que Jesús vive fuera de eso no nos conviene operar es terrible las cosas permítanme leer aquí la más grande batalla jamás peleada el párrafo 124 el párrafo 124 dice así usted dice verdad hermano branca entonces porque funciona así con algunos y con otros no porque la palabra Dios funciona con unos y otros no es por causa del conducto uno puede observar afuera y verlo pero usted tiene que tenerlo aquí adentro mirando en esta dirección no estar allá afuera mirando hacia adentro dos mundos el mirar correcto viene desde el alma pero no estar mirando dicen los recursos para el alma no estar mirando del mundo de afuera si del mundo con los sentidos el mundo en que miraban los 10 espías y dar un veredicto para el alma los sentidos no pueden dar un veredicto para el alma hermano es mentira su veredicto porque es el mundo donde Satanás tiene influencia el veredicto de Satanás para el alma es cerrado el ver correcto debe ser desde el alma y el ver del alma siempre está a la par con la palabra de Dios entonces el profeta dice porque funciona con algunos y con algunos no porque dejan que el veredicto para su alma el veredicto para su realidad con Dios sea desde los sentidos como los 10 espías entonces no funciona con ellos pero porque funcionaba con Josué y Caleb porque funcionaba con los demás porque no funciona conmigo el problema es que estoy viendo con los sentidos y no con el alma estoy dejando que el veredicto de Satanás sea el que yo le doy importancia si él es un mentiroso cuando la Biblia dice él es padre de mentira desde donde opera cuál es su torre de control desde donde da sus veredictos desde el mundo de la mente él va a rebombardearle como le bombardeaba a Gedeón tú eres esto tú eres esto y tú eres esto tú eres una persona tal vez de esta manera tú eres de esta manera ya tú eres así él está dando su veredicto y usted que lo acepta usted acepta los veredictos de la palabra de Dios o los veredictos de la mente que son el mundo de Satanás entonces cuál es el problema porque funciona en uno de otros no porque uno está mirando depende del conducto si es con el alma o con los sentidos uno tiene que tenerlo aquí adentro mirando en esta dirección no estar allá afuera mirando hacia adentro usted tiene que estar adentro mirando hacia afuera ¿se da cuenta? desde adentro del alma mirando hacia afuera el alma hermanos no está diseñada para tenerle miedo al enemigo por eso que Josué y Caleb no podían tener miedo a los gigantes por eso que Josué y Caleb no podían desanimarse aunque eran dos pero cuando somos operando no en el alma hermanos no sé fulano lo veo desanimado eso a mí me desanima ¿si? ¿por qué en unos funciona la vida cristiana correcta y por qué en otros no? depende donde ellos están operando desde donde están recibiendo sus órdenes si están recibiendo sus órdenes de la torre de control del diablo el diablo da su veredicto a cada veredicto que Dios está y usted va y consulta ¿tú qué dices? no puedes Dios viene y le dice eres esforzado y valiente ¿y tú qué dices? no mentira no eres esforzado y valiente acabarás con los meditas ¿tú qué dices? no, no puedes tú eres cobarde mira nadie te podrás frente tú puedes acabar con cualquier enemigo tú eres simiente de Abraham ¿y tú qué dices Saúl? no tres muchachos tú no puedes no vamos a hallar respuesta positiva para la vida cristiana en la esfera de su mente decida unir su alma con la palabra de Dios porque adentro usted tiene esa alma ya lo tiene y la fe ya existe en esa alma solo que necesita ser activada usted puede entrar a un mundo mejor por instrucción por enseñanza del Espíritu Santo por su palabra ¿sí? pero se requiere entender a qué prestar atención y a qué no prestar atención si usted va y le pregunta al profesor de literatura le va y le pregunta a la raíz cuadrada de un cierto número ¿sí? le va a decir profesor de matemática me ha dicho que es tanto ¿tú qué dices? no miente no es así no me parece es que él no sabe pues igual Satanás no sabe el mundo de la palabra de Dios él no lo puede creer porque no hay afinidad de amor de obediencia a Dios y su palabra y esa realidad de la incredulidad esa realidad del mundo de las tinieblas nacimos con eso y eso es lo que he evitado porque seguimos haciéndolo parte de nosotros porque seguimos aceptándolo tranquilo estás bien esa unción le mantiene usted contento en cuanto a su vida cristiana si usted se liberara de eso estaría en desesperación tal como salieron de Egipto Dios le dijo entren en desesperación coman su bordón a listo su bordón su calzado todo listo así coman el cordero le dijo que así deberían mostrando Dios como debería el cristiano comer la palabra de Dios porque van a salir este mensaje es para sacarlos van a salir y dicen que coman listos en desesperación pero cuando estamos bajo el dominio de Satanás la palabra dice si pero tranquilo tranquilo nomás tranquilo y no como no tenemos la instrucción correcta dejamos que esa unción se mueve en nosotros y solo miramos las consecuencias que aparentemente ya no hacemos cosas erradas en lo natural pero es que cosas estamos haciendo contrario a nuestra alma cuando el veredicto de Juan que tuvo la enseñanza de la luz el veredicto que Dios había dado y el mensaje que Dios había dado era que el creyente vive en luz no parecido a la luz de Jesús sino como él está en luz que así sea la luz de Cristo que así sea la luz del cristiano como la luz de Cristo en él no estar allá afuera mirando hacia adentro usted tiene que estar adentro mirando hacia afuera usted no puede venir por medio del razonamiento usted no puede venir por medio de estas otras cosas usted tiene que venir directamente por el conducto de Dios para eso directo al alma ¿se da cuenta? si nosotros hermanos por eso lo que va a tomar lugar cuando miramos por la palabra de Dios esas son las cosas que van a tomar lugar cuando la enseñanza cuando la instrucción cuando el creyente ha recibido por eso dice la luz vino se manifestó la luz se manifestó la enseñanza pero esta es la condenación porque los hombres no amaron la enseñanza no amaron ser instruidos no amaron tomar sus notas no amaron cada perla de la verdad de Dios no que se les vaya jamás no amaron eso pesadamente oían solo por compromiso reunión religiosa reunión demoníaca para ser un montón de miembros de iglesia no para ser hijos de la luz uno tiene que despojarse de eso hermanos porque si usted no entra a eso no es si se le predica eso es que usted entre a eso eso es a los que Dios lo llamó por eso Jesús ha pagado el precio y cuando eso ocurre cuando la gente entra en ese mundo si están en luz como Dios está en luz dice entonces ¿cuál es el resultado? habrá comunión unos con otros y ahí es donde estarán bajo la sangre de Cristo al estar bajo la palabra de Dios entonces su alma será libre entonces ven y luego dice que vaya estemos a cuenta su alma será libre sus pecados serán perdonados ¿por qué? piénselo como amaban como amaba allá a la enseñanza la sabiduría que estaba en la tierra deshonrada esa sabiduría esa enseñanza era Jesucristo Lucas capítulo 7 San Lucas capítulo 7 ¿no? 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 Vamos a leer El versículo 31 Dice así Y dijo el Señor ¿A qué puedes comparar A los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos Que sentados en la plaza Dan voces unos a otros Y dicen os tocamos flauta Y no bailasteis O te echamos y no llorasteis Porque vino Juan el Bautista Que ni comía ni bebía Y decís Demonio tiene Vino el hijo del hombre Que come y bebe Y decís Este es un hombre Comilón y bebedor de vino Amigo de publicanos Y de pecadores O sea el profeta Jesús empieza a hablar Estas cosas ¿Cómo compararé? La gente Dice Son gente Que no puede Entrar ¿Ve usted? En la realidad En la que están ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si usted Va a la clase de matemática Y le empiezan a decir A ver repite los números De uno de uno Y usted está A, B, C Estaría en otro curso En otra enseñanza Terrible es Para el profesor Cuando él está enseñando Una clase Y el alumno Está en otras cosas Así es Cuando Dios Está haciendo algo Cuando Dios Está buscando en este día Llenar de sabiduría El corazón De cada creyente Que se llama creyente De cada creyente Que deje Está en luz Pero deja Que las tinieblas Todavía se manifiesten En su vida No ama la enseñanza Dijo Es como los muchachos Le tocamos música alegre No, no danzaron Le tocamos música Para llorar No lloraron Lo que Dios hace La gente No entra en su ritmo Y eso es lo que Debiéramos clamar Señor Líbrame de estar opuesto A lo que estás haciendo ¿Qué pasaría Cuando usted Está hablándote Diciendo algo Tal vez a su hijo O algo A cualquiera Y la persona Empieza a estar En otra cosa ¿Sí? Tal vez usted Empieza a decirle Mira Tal vez Así se corta el pierro O algo Oye Voy a comprar pan A verdad Voy a hacer esto Lo otro Te estoy enseñando Usted le pediría Atención Es lo mínimo Que nosotros Debiéramos prestar Atención A lo que Dios Quiere hacer En esta hora Con cada uno De nosotros Oh hermano Pero la plaga Es terrible Y el engaño Es terrible Mucho más Aquí en nosotros ¿Por qué? Porque si ha habido Avance En el entendimiento De la palabra De Dios Y como ha habido Un poco de avance De la condición En la que estaba Uno Menos que cero Satanás Trabaja arduamente Para hacer creer A la gente Que ya saben Para quietarlos Para que estén Desatendidos Para que estén Oyendo las cosas Con un corazón Pesadamente Dándose la de Importantes Cuando el plan De Dios No deja No hacer una obra Parcial Con nosotros Por eso Que dice la Biblia Que si fuera posible El diablo Engañaría a los escogidos Y será muy poco Que subirán En el rapto ¿Por qué? Porque la soberbia Entra La única cosa Que la gente Dice no avance Y no aproveche Las cosas Que Dios está haciendo Es que están fuera Del ritmo De lo que Dios Quiere hacer Porque vino Una obra Con Juan El Bautista No Vino con el Hijo del Hombre No, no Siempre adiando Escusas Hallando Pretextos Pero Jesús Dice algo Aquí tremendo Mas la Sabiduría La Sabiduría Es justificada Por todos Sus hijos ¿Se da cuenta? Por eso Cuando Dios En este día ¿Cuál es el plan De Dios? Para cada uno De nosotros Debiéramos Estar nosotros Atentos A las cosas Que deben pasar En la palabra De Dios Porque estamos Muy atrasados En la realidad Cuando uno Se suelta De la palabra De Dios Piensa que estamos Somos el aviamiento Piensa tremendas cosas Pero cuando usted Entra en la palabra De Dios Se da cuenta Que tal vez Estamos a punto De ser rechazados Porque estamos Muy arrogantes Muy soberbios Cuando debiéramos De estar Más en luz Como Dios Está en luz No es correcta La condición En la que estamos Ni es para jactarnos Ni estar reposados Es desesperante Porque el tiempo Pasa Y tal vez Algunos No les Alcanzará el tiempo No es correcta Hermano Eso no es cristianismo Solamente Son las orillas Del cristianismo Porque como Él está en luz Es a ellos Lo que somos llamados A ese tipo De luz Donde podamos Ver claramente Lo que es el mundo De tiniebla Lo que es el mundo De Dios Donde podamos ver Lo que Daniel Dijo que sería Luz a perpetua Eternidad Se da cuenta Tan débiles En la fe Tan débiles En la unción Y en el fluir De Dios Que las cosas Aquí nos atan Que nos atan El conformismo La quietud Que no estamos Lleno de nuestro corazón Hambrientos De que la verdad De Dios Corra Fluya Avance No hermanos Mientras nosotros Nos soltamos De la palabra De Dios Nos parece Que hemos avanzado Cantidad Pero cuando Entramos seriamente En la palabra De Dios Es para estar Bien desesperados No estamos Correctamente Así no es El cristianismo Es la palabra De Dios En el corazón Del creyente Es que en cada Compañerismo La sabiduría De la palabra De Dios Fluyendo Si ¿Sabe por qué Es así? Hemos salido De tantos sistemas Religiosos Que por años Hemos sido Miembros de iglesia Claro Avanzó un poco Y nos sentimos Contentísimos Porque hemos salido Dice yo No estoy en ese hoyo Pero no miramos El punto final Donde deberíamos Estar Y eso es Lo que la institución Ya declaró Para este día Entonces Cuando nosotros Vemos esas cosas Podemos ver Dijo No entran En el ritmo Eso es el punto Y el ritmo En el que debemos Entrar Es el ritmo De la enseñanza De la instrucción De la sabiduría De la palabra De Dios Y solo los hijos De la sabiduría Los hijos De la sabiduría Nada más Justificarán La sabiduría Amarán La sabiduría Darán interés Pondrán atención A la sabiduría La sabiduría No una religión No solamente Una emoción No solamente Danza Júbilo Todo eso Se puede personificar Hermanos Pero este punto Hemos recibido Un mensaje Dice Juan Y Dios es luz En el no hay tinieblas Ningunas Dice ¿Ve? Y nosotros decimos Que tenemos comunión Con el Y todavía estamos En tinieblas Todavía no tenemos No tenemos Esa desesperación Que la palabra De Dios corra Todavía no encontramos Ve usted Prodigadores desesperados En ellos No encontramos Músicos desesperados Porque la luz La sabiduría De Dios Está en ellos Todavía no encontramos Cantantes desesperados No encontramos Creyentes Madres Todavía es Gran de la desgracia Es gran terrible Es como los días De Edras Los días de Neemías Jerusalén Ya no estará en Babilonia Pero está en ruinas San Balaz Y Tobías Buscan crear miedo Buscan impedir Que se vaya la gente Más allá de los fundamentos No solo se ponga contento Por eso A veces yo veo El esfuerzo Y todo Y conectándose Los hermanos No es eso Solo el objetivo Es el efecto De la sabiduría De Dios En su corazón El fluir De Dios En su corazón Que cualquiera Que demandara De su fe No hay nadie Que pueda recibir La sabiduría Que Dios Coloque en usted Porque esta sabiduría Hace a perpetu Eternidad Nos interesa eso Es la profecía Pero nos tocamos flauta Nos tocamos Los endechamos Trate de hacer algo Hago algo Dice Dios Y están fuera del ritmo Que yo hago Esta es la hora Donde todas las profecías Deben juntarse Por eso con nosotros Vamos allá La segunda carta de Juan La segunda carta de Juan El anciano A la señora elegida A la novia de Cristo Y a sus hijos Observe Esta es la profecía A la novia A sus hijos A los que son Parte de esa novia A quienes yo amo En la verdad Donde está ese amor Yo amo en la verdad Y no solo yo Sino también Todos los que han conocido La verdad Valoran a esos hijos De la señora elegida A causa de la verdad Que permanece En nosotros Donde está esa verdad ¿Se da cuenta? Esa relación ¿Se da cuenta? Ese lenguaje de Juan A causa de la verdad Que permanece en nosotros Y estará Siempre con nosotros ¿Se da cuenta Ese señora elegida Como le habla Del protagonismo De la palabra de Dios Con y en ellos Y por siempre Esa es la elegida Esa es la novia Sea como nosotros Gracia Misericordia Y paz Dios Padre del Señor Jesucristo Hijo del Padre En verdad Y en amor Mucho dice Me regocijé Porque he hallado Que alguno de tus hijos He hallado Alguno de tus hijos Andando en la verdad No todos ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Qué parte queremos ser? ¿Queremos ser Esos Algunos Que están en la verdad O esos que no lo están Porque habrá Esos dos funciones Habrá gente Que tiene la opción Pero no aprovecharán Se entrarán fuera Del ritmo De la profecía Fuera del jalón A la que Dios nos llama Y muchas veces Porque miramos a abajo Miramos abajo Siempre estamos mirando Los que están más abajo Siempre mirando Lo que está abajo ¿Por qué cuando concursaron Estos jóvenes Estos adolescentes En la bicicleta? Todos se prepararon Manejaban tal vez Sin manos Expertos Y a la hora de concursar Todos cayeron abajo Al río Y el que más inexperto Llegó al final Luego le preguntaron Dijeron ¿Qué pasó? ¿Por qué nos caímos nosotros? ¿Y por qué tú no? Si nosotros sabemos Que tú no puedes casi Y tú eres malo ¿Y por qué nosotros Los expertos fallamos? ¿Y cuál fue ese error? Ese error fue mirar abajo Yo no miré abajo Yo solo me mantuve Mirando al centro No miré abajo Yo miré allá Nada más El objetivo final Ese es el punto Jamás una persona Va a avanzar Cuando mira Ve usted Abajo Cuando mira El poder Del pecado Cuando mira Las cosas cerradas Cuando piensa en ello Cuando le da crédito Cuando se come La mentira De que no puede vencer De que no puede triunfar De que no puede salir De la condición De fracasado Todo eso es mentira Porque no hay nada Que usted no pueda vencer Hemos sido creados Para ser vencedores Hemos sido creados Para ser libres Satanás Nos ha puesto Algunas cadenas Algunas cadenas De ira De soberbia De enojo Cadenas religiosas Cadenas de mundialidad Cadenas de viso De lo que sea Pero todas esas cadenas Si usted clama Una vez más Si usted realmente Quiere salir de eso La cosa es que quiere Porque hay gente Que dice que quiere Pero no quieren salir Porque el que quiere Todo es posible No hay nada Que lo detenga Porque Dios siempre A Dios le gusta Libertad Dios no le gusta Nada de esclavitud El punto es Mucha excusa Y mucho pero Y mucha credibilidad A lo errado Hay que decidir Si faltar el respeto A lo errado Y respetar A lo correcto No dar crédito A lo errado No dar crédito A la ignorancia De las cosas de Dios Por eso dice Me recosijé Porque he hallado Algunos de tus hijos Andando en la verdad Conforme al mandamiento Que recibimos del Padre Y ahora te ruego Señora No como escribiéndote Un nuevo mandamiento Sino el que hemos tenido Desde el principio Que nos amemos Unos a otros Puede existir Ese amor Sin la sabiduría De la palabra de Dios En alguien Porque esa ayuda Piénselo De qué manera Se manifiesta el amor El aprecio Hacia alguien Tal vez Usted ve su necesidad Le lleva un regalo Tal vez se entera Que su cumpleaños Un regalo Tal vez trae cosas Que él necesita El amor se expresa Si Si es de esposo De esposa Cuando usted está pensando En ello Actos Que muestran eso Pero ese es un amor Sustituto Ese es algo Nada más Es una imitación De lo real Entonces el amor Verdadero ¿Qué hace? Tendrá comunión Unos con otros Esa comunión Es para proveernos Unos a otros Lo mejor ¿Cuál es lo mejor? La enseñanza De la palabra de Dios La sabiduría De la palabra de Dios La revelación De la palabra de Dios Porque eso No solamente Es para este tiempo Es para la eternidad No es un mandamiento nuevo Dice Y el versículo es ahí Y este es el amor Este es el amor ¿Cuál es? La gente tiene su concepto Del amor Pero dice Este es el amor Que andemos según Sus mandamientos Según su palabra Según Si Dios está tocando Música para danza Pues entonces Entra en la danza Según su palabra Para esa hora Según el mensaje Asignado Para el día En el que vivimos Ese es el amor de Dios Ese es el verdadero amor De Dios Si usted ama A una persona Verdaderamente Quiere ayudarlo Trabaje Por darle La palabra de Dios Eso verdaderamente Es amar a una persona Lo demás Lo demás Es fácil Se puede personificar Si Cosas de esta tierra Pues cualquiera Lo puede dar Solamente Con el mundo De afectos Y sentimentalismo Pero le da el amor En lo cual Trae a Dios A la escena Provee Algo que libera Su alma Algo que necesita Su alma Y esa es la enseñanza De la palabra de Dios Porque no puede La persona Hacer lo que no entiende Cómo hacerlo Si No le va a entregar A alguien el auto Que nunca tal vez Ni bicicleta ha manejado No entiende Ni cómo van los cambios Si Entonces la persona No lo puede hacer Pero no lo puede hacer Por falta de enseñanza Por falta de instrucción Porque si Lo puede hacer Pero con enseñanza Con instrucción Así es Este es el amor De Dios Que andemos Según sus mandamientos La persona No puede andar En los mandamientos De ese Señor Si no lo conoce Porque si puede andar Solo que no lo conoce Solo que no lo sabe Una vez que lo conoce Está diseñado Para obedecerla Está diseñado Para caminar en ello Si Este es el amor Que andemos Según sus mandamientos Y este es el mandamiento Que andéis En el amor Con vosotros Como vosotros Habéis oído Desde el principio ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? La falta De la palabra Dios Es la desgracia Más grande Que puede haber Es la Bueno No hay tiempo Es la terrible Situación En la que puede Entrar cada persona ¿Sí? Por eso Dice el versículo 7 Porque muchos Engañadores Han salido Por el mundo Y no confiesan Que Jesucristo Ha venido en carne Quienes hace esto Es el engañador Y el anticristo Mirad por vosotros mismos Para que no Perdáis el fruto De vuestro trabajo Sino que recibáis El galardón completo Mirad Por vosotros mismos Para que no pierdas El fruto No pierdas el resultado De la vida cristiana El resultado De lo que Usted se esfuerza Y trabaja ¿Cómo lo perdería? ¿Cómo lo perdería? Dice el versículo 9 Cualquiera que se extravía Y no perseveren La doctrina de Cristo No tiene a Dios El que perseveren La doctrina de Cristo Tiene al Padre Y tiene al Hijo Y si alguno Viene a vosotros Y no trae esta doctrina No la recibáis en casa Ni le llegáis bienvenido ¿Cómo le enseña Pablo, este Juan A esta señora elegida Que es tipo de la novia Le enseña la importancia De la doctrina correcta Y la terrible desgracia De la doctrina errada Si alguien no trae La doctrina correcta No debe haber Compañerismo ahí La única razón Que uno puede separarse De cualquier compañerismo Es por la doctrina Porque eso es lo más terrible Que puede ocurrir Y la doctrina errada Se filtra en la persona Si no conoce La palabra de Dios Por eso dice Para que te libres De la ramera Esa mujer Que atrapa el alma Del varón Ese sistema Que está hoy día En esta tierra Un sistema religioso Buscando acabar Con el alma De cada cristiano Para eso No debieras amar La palabra de Dios Debieras amar La enseñanza Que es luz Si Porque eso Es Aquello que nos pondrá En comunión Unos con otros Fuera de eso Cualquiera que se extravía Y no persevera La doctrina de Cristo No tiene a Dios Y si alguno Viene a vosotros Y no trae Esta doctrina No le recibáis En casa Ni le digáis Bienvenido Porque le dice Bienvenido Participen En sus malas obras La consecuencia Todo lo que pasa En este mundo Es consecuencia De doctrina errada Todo lo que pasa En este mundo Toda la desgracia En lo que entró A este mundo Es por doctrina errada Mientras la doctrina Sea correcta Las cosas erradas Son frenadas Si Mientras la doctrina Errada Viene a escena Observe Cuando la doctrina Era correcta Allí en Estados Unidos Era un país Que hasta todo Presidente Amaba y respetaba La Biblia Se pervertió Las doctrinas Rechazaron el mensaje ¿Se da cuenta Lo que son hoy? Y así con cada país Así con cada nación Mientras Lutero Tuvo el mensaje En Alemania Se liberó Alemania De Roma Pero ahora Hasta salió Papa de Romano Y Alemán Y todo por el cielo ¿Se da cuenta? ¿Qué es hermanos? El entendimiento De lo que es La condición De nuestra alma El plan de Dios Para nuestra alma La sabiduría La enseñanza Eso no puede fluir En el cuerpo No puede fluir En el mundo del espíritu No es como matemática No es como geografía Se requiere de usted Una atmósfera correcta Se requiere una enseñanza correcta Que vaya del alma Hacia el alma Y cuando es el alma Empieza a despertar Dentro de usted Una valentía Ya no lo acepta Que algo Que no sea de Dios Le pueda vencer a usted Porque usted irá a la Biblia Y la Biblia decreta Que el hombre Ha sido creado Sobre todas las cosas Dios no ha colocado Nada Aparte de él Sobre el ser humano Fuera de la palabra De Dios Usted mira una cucaracha Y piensa que eso Y huye de la cucaracha Huye de todo Piensa que le derrota Los deseos de los ojos Los deseos de la carne De la vanagloria De la vida A todos le tiene miedo Y a todos Lo tiene respeto Y de todos Se deja derrotar ¿Cuál es la evidencia? Su alma te enferma ¿Y cuál es la salud? Que usted escuche La palabra de Dios Dijo no quieren Que yo lo sane Porque hoy Empezadamente No le dan importancia A la palabra de Dios ¿Cómo van a ser libres? ¿Cómo van a ser victoriosos? No hay otra forma De vencer No hay otra forma Toda otra ayuda Para vencer Solo son calmantes Y es un engaño La única forma De tener una victoria Real y total Es por la enseñanza Es por la instrucción De la palabra de Dios Y usted tiene medios Para ello hermanos Y cada vez que nos reunimos Trabajaremos Para enfatizarnos Y concientizarnos En las verdades Asignadas de Dios Para este día Pero usted solo Tiene que trabajar De una manera individual Hacer su parte ¿Sí? A cada momento Trabaje Compre su audífonos Saque sus audios Hay Biblia De todo Todo a facilidad En este día En audio En folletos En todo Y si es que Es la necesidad Recuerde hermano Usted corre esa carrera Depende del interés Que usted le ponga Porque unos avanzan Y otros no De la forma que ven Si ven con el alma Entenderán Que no hay que aprovechar Y dejar que los días Pasen Sin avanzar En la enseñanza En la instrucción De la palabra de Dios Si opera con los sentidos Algún día entenderé Si Dios quiere que entienda Entenderé Ya que importa Si yo voy a la iglesia Yo no hago nada malo Y de esa manera El engaño rellenará En sus vidas Bueno vamos a parar Bueno vamos a parar ahí Por el tiempo Y que Dios los bendiga Y que cada uno pueda Tener el deseo De prestar atención A la verdad De la palabra de Dios Las circunstancias Le van a decir otra cosa Las circunstancias Le van a decir otra cosa Si es ahí donde la gente Ve usted Retrocede Y usted detiene Porque mira las circunstancias Deja que la atmósfera De hogar La atmósfera de familia La atmósfera de sociedad La atmósfera de iglesia De religión O de su propio ser De su propio carácter Detenga el interés En la sabiduría Que es la palabra de Dios Pero vuelva y mire Las profecías de Daniel Y sea sincero con ello Sea sincero con ello Y entienda Que si Dios está tocando Cierta música Debemos entrar en su ritmo De Él Nos conviene Dijo la gente No entró en el ritmo de Juan No entra en mi ritmo Pero les digo algo Dijo Los hijos de la sabiduría Entrarán Hoy Dios tiene su ritmo Que es la sabiduría Los entendidos Lo que están traiendo En enseñanza Según Daniel No quedará gente Entrar en su ritmo Dijo pero habrá gente Que sí Y cómo entraremos Depende del canal Que usted use Para sus decisiones Si es su mente Mucho mirará las circunstancias Y pondrá excusas Para el trabajo Para esto Para lo otro Porque no hay excusas Ni para acompañarismo Ni para nada Usted dice No hermano Es que yo trabajo Es que viajo Tal vez mi trabajo Es viajando Un buen plan de internet Puedo estar en un compañerismo Y viajando Y no hay problema No hay excusas El punto es Cuánto tenemos hambre de ello Hambre de lo que Dios asignó Para el día en el que vivimos Dios asignaba para cada día Su pan Su maná Y para este día Asignó el maná final Para una liberación total Es que Depende cuán sinceros Somos en ello Vamos a orar Dios lo bendiga hermanos Aleluya Señor Jesús Queremos darte gracias Por el tiempo Que nos has permitido Venir Señor A reunirnos Enfocando nuestra atención En las verdades De tu palabra Que puedan Señor Despertar Interés Golpear Señor Cualquier Sello de incredulidad Cualquier bloqueo Señor De incredulidad Hacia nuestra alma Que el enemigo Ha trabajado Todos estos años Y de tantas maneras Pero ese poder atómico De tu palabra Que pueda destrozar Cada cerrojo de hierro Cada puerta de bronce Le haga pedazos Señor Todo el mundo de Babilonia De cada Imperio Señor Del enemigo Contra nuestra vida Y pueda abrirse Paso Señor Tu palabra Hacia su lugar Que ha sido enviada A nuestra alma Señor Y al despertar Definitivamente Se recuperará El poder Señor Y el control Sobre todo nuestro ser Sujetando Todo el resto De nuestra creación Hacia Y en obediencia Absoluta Hacia la palabra de Dios Que gloriosa realidad Señor En la cual Operará cada cristiano Señor Suplicamos Que cada creyente Entienda en lo que Consiste el cristianismo Como dijo Pablo Tomando gente Tal vez de la nada Pero trabajando en ellos Y llevándolo a una Condición sublime Y no solamente Para una mejor vida Aquí en la tierra Pero para Vida eterna Porque un día Su estadía en la tierra Terminará Dios Todopoderoso Que cada persona Cada hermano Sea sabio En usar los días Que les queda En la tierra Sabiamente Muy Señor Exactos y precisos Con la necesidad De su alma Para ello Necesitamos Señor Ser enfocados E interesados En ese tema De nuestro real ser Y de esa manera Proverás tú Señor El entendimiento De ello Porque aquello Que buscamos Hallamos Señor Aquello que pedimos Recibimos Siendo que nuestra necesidad Suplicamos que Haya un clamor Y despertemos Cada uno Para clamar Por ello Entonces habrá Una respuesta Por ello Señor Para ello En el nombre De Jesucristo Señor Queremos recomendar Cada uno de tus hijos A ti Cada uno de los hermanos Presente en la transmisión A ese mundo Señor Donde son conscientes Que todo aquí es temporal Pero tienen un alma Un alma Que irá más allá De lo que es su cuerpo A donde su cuerpo Pueda llegar Irá más allá Y es ese mundo Al cual debemos Señor Prestar atención Porque es el mundo De nuestro real futuro Señor En el nombre De Jesucristo A ello nos recomendamos Cada uno Que quise mañana Y nos das una oportunidad Que podamos Señor Ser tan envueltos En ese interés Como científicos Con expectativa De un gran logro Muchos para irse a la luna Para irse a Marte O a algún planeta O algún logro De la ciencia Pero aquí para el logro De vida eterna En los corazones De tus hijos Señor Que así nos reunamos Con expectativas Señor Cada vez En el nombre de Jesucristo Gracias por todos Señor Amén Dios lo bendiga Amén Amén Amén